El software libre es todo programa informático cuyo código fuente puede ser estudiado, modificado y utilizado libremente. Con el fin de promover y concientizar sobre las ventajas de su uso, la UCR celebró el Día Mundial de la Libertad de Software con un ciclo de charlas organizadas por el Centro de Informática y el proyecto Migración a Software Libre y Formatos Abiertos. Cada año tratamos de celebrar el Software Free on Day, tratamos de hacer alguna actividad masiva. Este año lo que propusimos fue hacer un ciclo de charlas, unas abiertas, talleres abiertos, talleres cerrados, ya con población cerrada, como por ejemplo ayer vino un grupo de niños del CIL a probar tecnología abierta de robótica. En el conversatorio Protección de Datos vs. Datos Abiertos se discutió sobre las dificultades entre la apertura de datos y la seguridad informática. En la actividad participó Ignacio Alfaro, el cofundador y codirector de la organización civil Abriendo Datos Costa Rica. Los datos abiertos son un estándar tanto legal como técnico para compartir información, digamos. Lo que nos permite es que distintas personas, distintos equipos informáticos, distintas plataformas puedan comunicarse entre sí. Es un idioma común, digamos, para poder comunicarse entre bases de datos, entre sistemas. El conversatorio analizó el debate existente entre la publicación de datos y el derecho a la privacidad personal. Otro de los temas fue la importancia de ofrecer a la ciudadanía en la publicación de datos abiertos y el fomento de iniciativas como la Alianza para el Gobierno Abierto, destinada a promover la adopción de políticas de derecho de acceso a la información pública y de la cual Costa Rica forma parte desde el 2012. La publicación de datos abiertos tiene enormes beneficios para las instituciones. Permite que haya una mayor transparencia en primer lugar, permite que haya una mejor forma de comunicar con mayor contenido, digamos, o mayor valor, de comunicar lo que esa misma institución está haciendo. Permite comunicarse entre las instituciones y evitar dobles trabajos, que es algo que desgraciadamente es muy frecuente en la función pública. El Día de la Libertad de Software se celebra en el mes de septiembre en diversas partes del mundo y su objetivo es dar a conocer la importancia de las tecnologías libres y de acceso abierto.